Tu vida social puede aumentar tu longevidad y calidad de vida. Estudios recientes demuestran la importancia de tener una vida social activa para prolongar la vida y la calidad de vida en la vejez. Las ciencias médicas siempre están tratando de desarrollar tratamientos y medicamentos para que las personas vivan más tiempo y más saludablemente. De hecho, una rama de la medicina está tratando de desarrollar terapias de rejuvenecimiento para que los pacientes ancianos recuperen la salud y la vitalidad de cuando eran jóvenes, curando así las enfermedades relacionadas con el envejecimiento o evitando que se desarrolle. Las enfermedades relacionadas con el envejecimiento son enfermedades que afectan de manera desproporcionada a la población anciana y tienen como causa subyacente el deterioro físico causado por el envejecimiento, como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los hábitos y estilos de vida también pueden afectar considerablemente a la longevidad y calidad de vida de las personas mayores. Mientras no se desarrollan terapias médicas para el rejuvenecimiento humano, podemos dedicarnos a mantener una vida saludable a través de la dieta y el ejercicio físico. Sin embargo, un aspecto muy importante relacionado con la longevidad, que comúnmente se pasa por alto, es la vida social. Varios estudios realizados en todo el mundo muestran que las personas que tienen una vida social intensa, con fuertes relaciones familiares, amigos presentes y actividades comunitarias, viven más tiempo y con una mejor calidad de vida. En Inglaterra, un estudio realizado por la Bayes Business School analizó a las personas que vivían en viviendas de bajo ingreso, donde los residentes no pagan alquiler y disfrutan de una comunidad de apoyo donde se organizan eventos y actividades para ellos o ellos mismos las organizan. Por ejemplo, muchas de estas comunidades organizan desayunos, almuerzos, celebraciones, excursiones, clubes de cine y lectura, jardinería, clases de gimnasia, bingo y actividades deportivas. Al analizar los registros de los residentes de varias de estas viviendas en Inglaterra recolectados durante hasta 100 años, los investigadores concluyeron que vivir en estas viviendas comunales puede aumentar la longevidad de los residentes hasta en dos años y medio, en comparación con las personas del mismo nivel de ingresos en la población general. Los resultados muestran que los residentes de estas viviendas pueden esperar vivir tanto como los miembros más ricos de la población general, a pesar de provenir de la parte más pobre de la población. El informe de Bayes Business School concluye que estas viviendas comunitarias de bajo ingreso, llamadas de Alms Houses en inglés, pueden ayudar a los gobiernos a reducir las desigualdades en mortalidad observadas entre grupos socioeconómicos, al reducir el aislamiento social que sufren muchas personas mayores. Este estudio también indica como todo el mundo puede cambiar sus hábitos y estilo de vida para aumentar su longevidad. Vivir de manera más comunitaria, estar activo durante toda la vida e interactuar con las personas en diversas actividades sociales son estrategias que mejoran la longevidad y la calidad de vida en la vejez. Todo eso es muy importante para que las personas puedan vivir lo suficiente como para estar vivas cuando la ciencia desarrolle tratamientos de rejuvenecimiento. En este canal publicamos entrevistas y noticias del área de rejuvenecimiento, que es un objetivo que está más cerca de ser alcanzado de lo que muchos imaginan. Ratas y ratones ya fueron rejuvenecidos y ya fueron curados de enfermedades relacionadas con el envejecimiento mediante el uso de terapias de rejuvenecimiento. Para obtener más información, suscríbete a nuestro canal y mira nuestra lista de reproducción HILES en español. Gracias por ver este video. Chao. Chao. Chao.